Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al vídeo de hoy igual, capítulo 5 de Neonavis como recuerdan en el capítulo anterior perdimos y no pudimos avanzar más del nivel 3 creo, entonces ahorita vamos a reiniciar todo otra vez sé que es un poco tedioso, pero en el capítulo de hoy vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible así que sin más preángulos, pues vamos a iniciar las pistas, perfecto, así continuamos, nos lanzamos, la muerte es la única salida, nunca sé por qué pone esa frase pues bueno chicos, como les digo, vamos a avanzar rápido, ya saben que para bloquear la barra gracias 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 y ya estoy aquí, es que me están hablando gracias bueno, seguimos, avanzamos con el transporte, abrimos la zona que nos falta un momento de que cheque con lo de la música perfecto vamos sigamos adelante con el arma nos dan el arma, nos dan la bestia gigante esta arma es muy buena también, pero recuerden que las armas de cohetes también les hacen daño entonces tengan cuidado con eso pero es una de las armas más poderosas aparte del portador del arma y el dragón rojo le digo, nada más tengan cuidado al usarla porque les hace daño por explosión si tuviéramos la habilidad esa de evitar el daño explosivo sería grandioso, pero no sé si lo podemos desbloquear vamos al inicio para que nos den la habilidad perfecto cuando te llenen estallas todo lo que sube, ah perfecto, esto nos conviene y de hecho si ven lo que aparece abajo, lo que aparece como una tasa si llevamos las 4 al final nos da una habilidad extra que es que ningún efecto de explosión nos va a hacer daño por el momento no se puede entonces no tenemos llaves no podemos hacer nada así que vamos con el ejemplo final adelante, sigamos buscamos en la esquina ya saben lo único diferente es que no sé si son autodirigidos los los cohetes aquí vamos a cambiar de lado si creo que esos son autodirigidos pero les digo, no se los recomiendo porque te autoprovocas daño daño por explosión ahí hacemos mucho daño perfecto mejor lo sacamos con la espada vamos a usar el cohete ya que estamos aquí está medio corazón a ver si lo perdemos y ya perdimos como esto es rápido pues vamos a seguir tratando a otra obviamente no vamos a estar no tanto tiempo como antes pero vamos a hacerlo más rápido es que les digo, el arma a veces difiere y pues no no te puedes hacer daño empecemos otra perdonan 7 minutos así que podemos seguir con buenas capacidades sigamos, sigamos vamos como no tenemos todavía la barra morada así que no importa si nos hacen daño por el momento agarramos la habilidad que nos va a dar que es el de la mascarilla de Kendo tiene la posibilidad de bloquear el daño por mi cuerpo con los enemigos vamos arriba a ver que nos toca por aquí no vamos a ver del otro lado a ver que hay igual no me da perfecto vamos por aquí vamos a tratar de avanzar lo más posible ahorita ya vamos con un retraso más porque pues perdimos vamos ya tenemos todo perfecto que mal que hayamos perdido con el primer jefe pero es que les digo el arma esa de la bestia está muy potente y también nos hace daño nosotros si no la sabemos usar bien entonces a mitad se me dificulta usar esa arma hay que cheque con la música no se ocupen perfecto ya vamos ponemos la moneda y seguimos adelante de este abrimos nuestro portal ponemos esto a la tienda no tenemos nada así que vamos a teletransportarnos a otra zona seguimos rompemos rompemos perfecto y avanzamos rompemos todo a ver si nos dan algo nos falta un corazón y 5 cristales a ver si son los dos perfecto avanzamos avanzamos nos sirvieron pero pues perfecto nos dieron uno de estos todos los cristales y aumentamos la maravillosa el transporte activamos nos subimos porque no hay nada arriba y nos dan esta arma perfecto golondrina esta habilidad no la use no se la recomiendo recuerden los corazones son muy importante entonces ya no queda nada vamos a ver si podemos comprar una granada perfecto abrimos esta zona que nos falta y activamos el desafío perfecto perfecto sin recibir daño perfecto perfecto esta arma es de medio alcance así que nos va a costar un poquito más de trabajo darle usamos la espada acabamos de paseo les digo no les recomiendo mucho usarla si ven que no pueden usarla bien ya perdimos el reto pero pues tenemos que acabarlo para poder salir de aquí ya son más difíciles subimos 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 rompamos esto para tener más espacio que nos falta y ahora si vamos contra el jefe final de esta zona de esta zona obviamente subimos 1,2,3,4 y subimos esto con nick subimos 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 tened cuidado porque nos queda un corazon unete a valorant y juega como uno de los agentes de todo el mundo perfecto, perfecto lo matamos pero nos perdimos eso me distrajo un poco lo de los anucios, disculpen vamos a ver bueno chicos como no se puede llegar a avanzar vamos a hacer otro personaje vamos a hacer a Ana y pues avancemos en verdad no se si podamos hacerlo con Ana pero pues vamos a intentarlo vamos a ver vamos a ver activa el amorado corazones para el rato vamos para arriba vamos a ver vamos a ver chicos ah ya no tengo la habilidad de la espada asi que me va a costar mas trabajo avanzar digo por eso me gusta mucho salla porque puedo usar la habilidad de la espada como salto doble pues me agarra mas trabajo sigamos sigamos perfecto sigamos voy a usar el cuchillo también aquí pero pues no es lo mismo como la espada de serio me agarro mucho verdad pero bueno es lo que hay que parecía me agarra me agarra y le ha estado acostumado tanto con salla que ya me he acostumbrado con usar otro personaje que no sea ese pero bueno no me compre moneda vamos por aquí vamos a hacer esto para un momento perfecto esto va muy rápido y vemos vamos a hacer este cofre para ver que nos da 6 para poder comprar una habilidad recuerden que la primera vez siempre va a ser más barato y vamos a tener cuidado con eso ya nos seguir seguimos, seguimos perfecto vamos a romper todo vamos a romper esto con granadas vamos a romper esto con granadas vemos cristales subimos, subimos, subimos subimos, subimos y nos vamos por acá nos faltan 4 monedas vamos a agarrar los corazones para tener 3 nos vamos a comprar una granada para poder abrir la que nos faltó de hecho voy a abrir esto mejor ya para ver que nos da no es mucho pero bueno no, pero ya no vivimos la otra zona así que mejor nos vamos allá con el jefe vamos con el jefe tocó orden otra vez vamos con otra ahí ya saben, se caen aquí para que se les quite la vida más rápido la siguen, la siguen y listo, ya la matamos bueno chicos, creo que este video lo voy a dejar hasta aquí en el nivel 2 porque pues no vamos a alcanzar a grabar todo me gustaría haber grabado más pero pues ya después de un rato si llega a fastidiar estar jugando mucho esto entonces para variar vamos a dejarlo hasta aquí ya saben, todo en la descripción este video lo voy a subir el domingo de este domingo que es hoy hasta el otro así que no se preocupen ya saben, todo en la descripción videos, transmisiones ahí les voy a ir diciendo cuándo los voy a subir y a qué horas y bueno eso sería todo nos vemos, chao chao no te preocupen no te preocupen Gracias por ver el video.